Me hubieras dicho Me hubieras nada sin enamorarte Tal vez te hubiera perdido Por favor buscadas en otra parte Te sorprendiste Me tuve ir sin la vida conmigo Y como yo seré mirada contigo Sin darme cuenta en dos palabras que hice Me hubieras dicho Si hubieras dicho No me puedes contar Que es posible Una aventura Me hubiera pedido Me hubiera entregado Todo de mi parte Y ahora Ten en tiempos de soltar Y a mi castigo Si hubieras salir Si hubieras lugar Que solo lo pegué Ni negar Me hubiera guardado Los locores Menos de esos que te darán Alguien sincero Si te dará Para otra persona Que si nos valorará Y ese sentimiento Y ese sentimiento musical Y orgulloso En aquel de lo contigo Y un beso Y un beso Y un beso Y un beso En mi corazón Y como yo seré mirada contigo Si hubiera No me cuentan tus palabras, creí que así no quito a mí Si hubieras vivido, me pido a su hogar, que esto se mueve Me hubieras medido y no hubiera entregado todo de mi parte Y ahora que no entiendo es mi santadero, ya me lastimas La raza viene junto a mí, nos envíen los cebos, nos bailamos el rumbo negro, seguimos el ambiente Y por eso no nos hacen esa confianza, confiándole